Incluso las mejores familias esconden algunos asuntos domésticos. Este verano llega a Cines una comedia irreverente y divertida, donde no todo es lo que parece. De los productores de Sexo, Pulor y Lágrimas y Rosario Tigueras, Chance, una película que pondrá a Panamá patas arriba. Chance, los trapos sucios se lavan en casa. 15 de enero, solo en Cines. ¡Gandy! ¡Gandy!